Los conceptos de árabe o de libanés eran inexistentes para definir una nacionalidad en el siglo XIX. Todos los que ingresaban en el país antes de la Primera Guerra Mundial eran considerados como turcos, término indebido en la medida a que se refiere a una realidad posterior a la Primera Conflagración Mundial. Hasta 1920, el término más adecuado debe ser el de otomano. Todo el Medio Oriente de hoy, a excepción de Egipto, formaba parte a finales del siglo pasado del Imperio Otomano. En cambio, la República Turca no hará su aparición sino hasta 1922, cuando Kamal Ataturk depone al sultán en Estambul, la antigua Constantinopla. Los cambios de fronteras en el Medio Oriente, es decir, el nacimiento del país Líbano y de Siria, entre otros estados, y de las denominaciones utilizadas, turco, sirio-libanés, etc., vuelven aún más complejo el estudio de la minoría árabe inmigrante a México en el siglo pasado. Muchos de ellos tuvieron que cambiar su apellido, la mayoría por necesidad, y algunos más por gusto. Del árabe el corazón se tradujo a Galván. Y así sucesivamente. Los inmigrantes árabes tuvieron que adaptarse en México, adaptarse a las costumbres, adaptar sus nombres, y también adaptar su comida. De suerte que muchas de las comidas, al menos en el sureste, en la península de Yucatán, descienden de recetas originales árabes, como los kiwis, como los arrollados de repollo, y muchos postres y dulces que son considerados típicos de la región.